muy buenos días tardes o noches hoy tan que presentándoles la tercera 1 2 y tercera parte de empezar o segunda onda está junto a fondo que todavía está que carga no están que se conecta a los demás que es luchito lo estoy viendo en este mismo está conectado así que bueno se unirá no sé cargó estamos en una pizzería yo pensé que era un restaurante una pizzería acá hay un horno un horno de pizzas con el fueguito aún está trabajando este horno oye sí a ver tenemos las pizzas aquí ya listas las tiro al polo no sé es harina para para hacerla a la masa a la masa a golpes caramba aquí tenemos a vino de pica piedra no sé qué sé y dice pizzería dino hola qué sabroso estamos en una pizzería así es a mí este 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 causa pérez los pica piedras pero no vamos a darle vamos a dar el pie está todo tranquilo sus lags de fallos seguro ya sabía que no hay nada tampoco déjame disparar porfa el centro de vacunación anti-covid-21 comis 22 sería no en este 21 no creo que es y y a chucho entonces si se que sale que 21 creo que éste lo fue el 2021 con el pueblo en la campaña pesado 1 2 a la basura p hay una gorda se murió se murió estar ahí debe estar ahí a no hay nada ahí ahí está la corta ve mira 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 muerta esperando esta huevada después pasar para abajo aquí hay algo no hay nada no se puede abrir a ver aquí parece un camerino parece camerino pues camerino hay que ser un teatro de ópera o algo así mira esta parte perturbadora ven oye si WTF un zombie de high laugh 2 oye si este zombie ven y aquí un zombie de polo DP estaban haciendo este raspadilla o tamales de mano oye si carne coja espera espera DP morito tus lags tus lags enciende las luces oh estamos en un concierto de ópera creo que es de ópera Simón es ópera y aquí tenemos que prender esta agua Simón roboting hay un botiquín tenemos acá más botis y acá hay un desfri y algo bacanaso copyright no apaga la música tenemos 90 segundos hay que hacer el buey hay que hacer el buey no va a ser que nos salta el copyright 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hay que hacer el buey 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 hay que hacer el activa los finkes para ganar los Fworks Tengo 90 segundos Kauza caramba por aquí por aquí Kauza me perdí me perdí me perdí una katana al fin ah por acá como encanta el Kauza Más por favor me he tirado en el vidrio ¡Eaaahhh!! ¡Me he caído de la poniza! No saben ni de estos causas Tenemos que salir, causas se cortan la muestra y ca- ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gia��!! Oh, ah, 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 ah... ¡Me salí! ¡¿Que fueee? Me salió, me salió. ¡Nos vieron! ¡No salió, me salió. Te persigue, te persigue Que fuego Se relaja el follow No Por donde No me he bajado Se relaja el follow Corre, corre Tírale el vómito Cuidado Ojalá que No entro en la casa Que piña Voy a retomar la grabación Debe ser el camino que hizo follow Ah, por acá es Ah, por acá Ahí voy, ahí voy Ah, por ahí era Está mal este Ya, corre, corre Aquí siempre sale tan Ah, madre Ya, espera Ya lo vi Qué malo, qué malo Está mal No, no puedo No lo deja mover Toma, ya viene Ya viene Ufa Muérete Ah, ella se murió Muérete No me ha protegido Este bot No me ha protegido Nada Lo puedo Tú Aquí debe haber algo Ah, no Aquí no hay Ah, no No, me voy a curar todavía Más loot, creo Me curo Balas Muy bien Espera, espera, espera Hay un molotov para mí Agarra, pues Esta carpa no se puede entrar Cuérame al top Espérame, espérame Espérame, espérame Me estoy curando A ver si Esta madre Vacilado Caramba Un argentino What the fuck Tengo 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 los callos fríos Pasa tú mejor O un meme, creo Acá hay otro meme Acá hay otro meme, creo Tranquilo, David Es solo una pequeña cirugía No te alteres Mi nombre no es David Inglés Ah, ya entendí el chiste Jajay Está para señores Me llevo esto Vamos, pe Tú primero Lo golpeo Me dio el triple de asalto Hay otro botiquín, ven Ah, esto es curado Aquí balitas ¿Qué es lo que? Ah, este es Wiches de verdad Ahora sí le daré un uso, espérame, espérame Espérame, espérame Digo, el agente no me escuchó, fíjale, ponte Ya no hay más, ya, por acá menos, por aquí tampoco Un montón de bicis Gorda de mierda What the fuck A buscarte la 4 máscara En los payasos está la máscara Y directo a Pequín Central de la hora 10 a 69 Arriba al binario 3 Robotín Ya queremos un 1 a P Ya pevamos Con la certificación y distanciamiento Si excusiamos por el eventual disayo Si ramenta de indossar mascarina de 3 Se está forlentando, laja, apura el culo R3-8, que se va a acabar la Vudopia 2. ¡Presentaré el pasaporte de la final! ¡Saquen dos! ¡Saquen dos! ¡Quinta dos de riqueza para poder usar el BANDA! Ahí voy, ahí voy. ¡Cargando! Hay que buscar dos robotines más. ¿Se puede pasar por acá? Ah, no se puede. ¡Ya! ¡Activaditas! ¡Están en cada esquina, Phil! ¡Chumas! ¡Pensaba en la historia, pero siempre salen donde deben! Ahí hay uno. Ojalá no me agarre algo. Ahí sí estoy fregado ya. ¡Uff! Estoy recuperado. Aquí no hay... Aquí no hay... Aquí no hay... Qué raro, pensé que lo hubiera agarrado. ¡Mmm! No puedo subir por aquí, en serio. ¡Mmm! ¡Gracias! No eres nada. ¡Ya llegué! ¡Aguro muy muerto! ¡Aguro muy muerto! ¡Curación! ¿Cómo bailas? No ha salido a mí eso tampoco. ¿Llevo ahora por dónde? Tenemos que encontrarte. ¿Cómo se movió tan rápido hasta allá? ... ¡Curación! ¡Aguro más inlas! ¡Ah! ¡Fazón! ¡Rumón! ¡Gracias! Sí. Un ataque. A ver. A ver, a ver. Le falta uno. Falta uno. Me lo caos, caos. Me quedo el rifle con mira. Carga. Ahí fui creo, pero no vi nada. No salió acá, no salió acá. Chucha. este va a ser un vídeo muy largo o largo cerra por ahí ya está ya ahhh ahhh aquí hay subida ah, aquí hay subida gracias perdón puta madre aquí no hay menos veo, sí cargando dónde estás ahí estás espera un rato aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay mucho mejor ahora es bien difícil buscar esta vaina por qué que es esto, un coteador con cadáveres aquí no hay espacio si, cae un payaso por aquí tirado por ciento macho ¿Qué es eso? ¿Dónde está ese condenado? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Lucho? 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 ¿Cómo hablo? ¿Ve qué no lo hambre? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Firma y tuve! ¡Sube, sube, sube! ¡Ya voy, ya voy! Estoy cargando Cuérame al toque Esa campana me está hinchando Ahí viene Se salió el lucho, qué raro A la mela Qué deprimente es este, estos trenes Asumare Ya por aquí desde la entrada Con estas puertas Ah no, por aquí No se puede abrir Entramos, entramos de pausa ¿Has pagado pasaje? Chao, chao Zombies Oye, sí, ja Asumare, ¿tanto demora esta mierda? Vamos al siguiente par ¿Por qué? Chicos